Bueno, mi gente, acabo de llegar del trabajo. Acabo de llegar de la pincha y mira, la hija del bastardo me tiene un negro ahí. No sé cuánto tiempo lo tiene, ya le está metiendo cajón en la buchera. Yo la dejo suelta todos los días. Y ahí está el palomo ahí. Ahí se está rascando y todo. Vamos, mamá, métete. Mira, el palomo ha trancado completo. Acabo de llegar de la pincha ahora. Mira la paloma mía, 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 mía. La hija del bastardo, la bastardita. Para adentro va, se lo va a chupar. Un visitante, un negro, un negrito visitante. Un negrito visitante. Vamos. Vamos, que tú llevas rato aquí ya. Se ve que tú llevas rato aquí ya. Vamos. Esta es la primera paloma que esta paloma me tira aquí. Todos los días, bueno, es que yo no sé, todos los días lo dejo suelto. Todos los días. De las 7 de la mañana está suelta sola. Míralo. Míralo ahí va. Míralo ahí va. Míralo ahí va. Un paso más y te fuiste. Quédate allá adentro, mamá, que tú eres una mostra. Tú eres una hija de un campeón. Quédate allá adentro que te lo chupaste. Un paso más. Tiene la cola media afuera. Un paso más y se fue. Lo cogí. Vámonos. La primera pala hija del bastardo. Encajonadito con él, chico. Míralo ahí. Vamos a ver de dónde salió el pirujo este. Voy para arriba, mi gente. Olvídese eso. Bye, bye.